Nuestra enviada especial en Argentina nos reporta un terrible accidente ocurrido en la casetera hacia Jujuy, al parecer dos coches colisionaron de frente. En el lugar se ven rastros de que uno de los coches invadió Kazil, lamentablemente el saldo de este accidente son varias personas heridas y el fatal deceso de una pasajera acompañante de uno de los coches protagonistas de este terrible accidente. Gracias por ver el video.